www.vitoriavivir.com porque allí se quedaba otro hermano en la casa o sea, tu abuelo estaba mi padre y mi madre y ya habían nacido ya el tío Martín el tío Pablo el tío Amado y la tía Martínez habían nacido ya cuatro Gabrieles y entonces ya se vinieron el tío Serapio, la tía Claudia y la abuela que erais los pequeños, ¿no? os vinisteis los pequeños ¿dónde estabas más a gusto viviendo? ¿en Ascarza o aquí en Vitoria? ¿cómo? ¿dónde vivías más a gusto? en Vitoria ¿y tenía algo bueno vivir en Ascarza o no? mucho mejor todo en Vitoria no, ya estaba bien también en el pueblo sí pero cuando ella vino a Vitoria Vitoria era pequeño aún ya, pero más grande que Ascarza hombre, claro pero era pues como un pueblo grande vamos a decir y cuando venían cuando venían tus hermanos de los pueblos iban a vuestra casa donde tu madre y donde te hicías sí papá siempre ¿verdad? siempre ¿os iban a visitar? los jueves era mercado y los jueves solían venir del pueblo a Vitoria muchos a comprar, unos a comprar, otros a vender cosas traían sí claro yo me acuerdo de venir con papá y en el de Puertas ¿ah sí? que teníamos que declarar lo que traíamos sí, porque se pagaba teníamos que pagar y a ver ¿cuántos huevos trae? y dice no, que es que llevo uno de las solo pa' mi madre y me ha llegado dos o tres pero tenías que venir no, es que llevo solo uno de los cenigabos pa' mi madre y decimos pues unos pimienticos o alguien que ir cosica que ya no que cuando la guerra se racionó el trigo y daban poca ración entonces hacían eso esconder un poco pa' tener un poco más pa' comer claro y yo había oído a mi abuelo que iban a buscar el scraperlo y así en el tren ese que iba por el que venían en el Vasco Navarro sí y yo a mi abuelo le oía a contar que tu padre también haría bueno, tu padre igual ya no, no y Serapio estaba aquí en la estación y los que salían por ahí en los trenes desencargaba y le traían algunas cosas y sobre todo arroz que se andaba mal y cuando las matanzas pues hacía falta y un abuelo marcelino decía que a veces iban en el tren y que decían ahí va a estar ahí la guardia civil y tenían que tirar todo por la ventana y luego embalan los dos o tres días a ver si lo buscaban no, si no se estaban esperando no, si no se estaban esperando no, si no se estaban esperando yo me acuerdo un año dice mamá déjanos el menudillo del trigo y los negrillos que papá siempre triguaba el trigo para sembrar y dice deja que voy a echar unas camadas de apoyos para que luego todo el verano claro, éramos tantos que a ver cómo nos iban a dar y los teníamos guardados vinieron los de abastos nos lo quitaron y encima nos habían echado no sé cuánto de multa pues 25 pesetas o no sé cuánto sería entonces y dice mamá bueno la labor nos han hecho ahora a ver que les vamos a comer a los pollos echábamos hasta 14 gallinas a pollos y a la noche a sacar las gallinas a comer verdad tía ahí abajo en el paja